saludos a todos yo soy fio y bienvenidos a este nuevo vídeo a comparación del contenido que ya conocen este es un vídeo que quise hacer desde hace tiempo tendrá un valor sentimental y ahora sabrán por qué el año pasado vi una publicación en un grupo de facebook que llamó mucho mi atención en este se indicaba que akina nakamori había hablado sobre yukiko okada como muchos fans de las idols showa ya conocen la vida de yukiko acabó en tragedia a causa de su suicidio y esto ocasionó un fuerte impacto en el ámbito musical japonés en 1986 en dicha publicación de facebook menciona que un artículo de un periódico japonés publicado el 10 de febrero de 1995 fue escrito por la misma akina nakamori y esto muestra esa cercanía que ella tuvo con yukiko además de ese lado humano y emocional de nakamori y cómo esa noticia le impactó como encontré esta información en inglés procedí a traducirlo al español traté de adaptarlo lo mejor posible ya que algunas partes estaban en tiempo presente y las puse en tiempo pasado teniendo en cuenta de que este artículo ya tiene más de 25 años de existencia el lado oscuro de okada yukiko si tan solo alguien pudiera entenderla realmente me agrada yukiko chan por eso me tomo aquí la libertad de hablar sobre ella era una niña reservada que tenía dificultades para expresar sus sentimientos y emociones internas porque sentía empatía y supe que ella era así y por eso siempre la alcanzaba cada vez que la veía le preguntaba si había alguna cosa que no le gustaba si había algo que estuviera conteniendo y no revelaba ella siempre estaba sola sin importar si ella estaba sentada junto a la pared en el cuarto de maquillaje estando preocupada como si uno llevara la luna o estando rodeada de cosas lujosas me daba un sentimiento de que ella no estaba presente pero no le gustaba usar lentes de contacto así que ella siempre usaba lentes con montura durante las sesiones de maquillaje solía llamarla descaradamente yukiko chan o algo similar y ella decía wow akina chan y luego procedía a charlar alegremente conmigo siempre sentí que había un lado oscuro en esta niña su voz era tan encantadora pero siempre me dejaba con la sensación de que ella tenía más que decir que había algo escondido que ella no estaba revelando incluso ahora estoy llena de remordimientos si sólo hubiera podido hacer más por ella en los tres meses previos a su muerte no estaba de humor para trabajar me encanta hacer sonreír a la gente a veces mi trabajo me lo requiere sonreír todo el tiempo y esa brecha emocional que uno puede sentir de lo que realmente estamos experimentando puede ser una tortura como digo esto siento que es mi culpa porque no intenté comprenderla entonces este sentimiento de auto incriminación es incluso más intenso que cuando falleció mi abuelo una vez me pregunté si alguna vez me recuperaría de esta tristeza sigo pensando que obviamente había reconocido ese lado oscuro de ella supe claramente que ella estaba sola si solo le hubiera preguntado más seguido si hay algo que quieras compartir aquí le importa si alguien dijo que era entrometida sigo pensando que si hubiera dicho algo entonces tal vez el final hubiera sido diferente Akina-san debes traerme allí vámonos juntas Akina me dijo una vez ahora que lo recuerdo siempre estuve esperando a que ella esté en contacto conmigo todo fue mi culpa es mi culpa ella debió haber estado sufriendo desde entonces cuando empecé a conocer a Akina Nakamori siempre me pareció una jovencita con una personalidad arrolladora en el escenario una mujer fuerte y de carácter esa era mi perspectiva y eso lo podía apreciar en su vestuario y canciones que poseían esa fuerza que te hace querer empezar bien el día sí esa es la Akina que muchos veían en los programas de televisión y conciertos pero fuera de los reflectores siempre fue humilde tal y como empezó su carrera con esa sencillez que la caracteriza a pesar de su amplia carrera musical nunca se le subió el ego Akina mostró su lado sensible al mencionar a Yukiko y la muerte de la princesa de Sam Music sacó a flote ese lado humano ese lado empático y lleno de cariño que existe en Nakamori dos días después de la tragedia exactamente el 10 de abril de 1986 el programa The Best Ten hizo una pequeña mención a Yukiko y Akina se encontraba en el programa ya que había interpretado su tema desire que había quedado en el segundo lugar Gracias por ver el video y 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 hubiera deseado, sus palabras en aquel artículo dicen mucho de ella como persona. Akina abrió su corazón a un medio de prensa escrita expresando su preocupación y a la misma vez el cariño que le tuvo a Yukiko. Y si esa tragedia de ese fatídico 8 de abril de 1986 no hubiera ocurrido, estoy segura de que Yukiko y Akina hubieran sido amigas muy cercanas con el paso de los años. Hubiera sido hermoso ver una amistad así de fuerte y latente, tal y como lo son Yu Hayami e Iyo Matsumoto, por citar un ejemplo, que salen en más de una foto juntas en Instagram y que a pesar de la pandemia se siguen manteniendo en contacto de manera virtual. Para terminar con este vídeo, solo me resta decir un par de cosas. El tiempo ya no se puede retroceder, pero lo que yo espero como fan es que Yukiko haya podido encontrar la paz que tanto necesitaba y que cuando a Akina le llegue el momento de dejar este mundo, puede encontrarse con Yukiko una vez más y mirar su sonrisa, pero que esta vez sea una sonrisa verdadera y libre de todo sufrimiento. Quiero dar los respectivos créditos a Janice Lu por la traducción al inglés tanto del artículo como del fragmento que puse del programa The Best Tense y que luego yo me propuse traducir al español y también agradezco a Sai Pérez del grupo Akina Nakamori y Eterna Mitakine por haber leído el artículo y por haber colaborado para mi vídeo. Esta fue tío y hasta un próximo vídeo de J-Pop Infinite.